¿Que vamos con el tiempo o qué? Pues sí, porque yo creo que nos van a dar ahora mismo muy buenas noticias. Hasta el próximo viernes, creo. Yo que me mola un poquito la meteorología, creo que por ahí vamos a andar, ¿eh? José Calvo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal habéis iniciado las fiestas? Bueno, pues todavía no sabemos lo que son. No hemos salido de aquí todavía. Mira, le vamos a contar cosas. Hemos ido al ayuntamiento, del ayuntamiento como si fuéramos, no sé... Estrellas. Estrellas. Nos hemos ido en un taxi a comer por el parque San Adrián, de ahí otro taxi y al camión. Joder, pues fantástica, no pueden empezar mejor. Hemos visto todo lo grande, ¿verdad? Un paseo en taxi, en Caramá. Gente, ambiente, en coche, joder, afortunados vosotros. Sí, sí. Tienes toda la razón. Claro, claro, claro. De momento no nos hemos traído revetita ni nada, ¿eh? Pues no sé si habéis hecho bien, ¿eh? Porque te iba a decir, ¿qué tiempo va a ser esto San Mateo? Buenísimo, buenísimo por el día. Con pocas nubes, fíjate, algunas tenemos ahora altas, mucho sol, temperaturas muy agradables, porque además van a ir subiendo, pero ojo con las noches, porque por las noches va a hacer fresquito. Y además ya se nota que empieza a levantarse esa brisa que se encarrila por aquí, por el Valle del Ebro. Así que cuidado con las noches, que aunque en el día haga calor, las noches un jerseycito a mano. Siempre el margen de los ríos. Es que pasa que ahora a las siete y media ya empieza a correr como el airecito. Sí, sí, sí. Ese vientecillo que viene del nordestes. No es noroeste, es noroeste. Baja desde Aro, se encarrila por todo el Valle del Ebro y va cogiendo además velocidad conforme avanza. Y ese viento, ese noreste, ese cierzo, es muy probable que aparezca por las noches. Por eso no os confiéis, aunque... No se quiere perder la fiesta. No se quiere perder la fiesta. No os confiéis por el día, porque además hay algunos días que va a hacer calor. Fíjate, hoy no ha estado mal. En el coche no lo sé, pero fuera... ¡Qué grande! Pero fuera ha hecho calor. Ha hecho calor. Yo que iba con manga larga digo, me sobra una manga, ¿no? Pero hoy ha sido el día más fresco. Y la otra, con la otra. ¿También es cierto? Bueno, pues para arriba. Me sobra una manga. ¿Y la otra qué hacemos con ella? La vendemos. La sorteamos. Ahora se vende de nuevo. La sorteamos. La metemos aquí en el concursiente. Claro, pues fíjate, una cosita más. Bueno, pues eso que te decía. Hoy ha hecho 26. En los próximos días va a subir 28, 29 e incluso 30 hasta el fin de semana. El viernes, que además creo que coincide con el entierro de la Cuba, es el día que empezarán a bajar las temperaturas máximas. Pero acordaros que las mínimas pueden ser fresquitas. ¿De 8 o 10? Algún día por debajo de 10. En torno a 12, 14. Pero si se te levanta algo de brisa, pues bueno, ya sabes que la sensación de calor irá en dependencia de lo que hayas tomado. Ah, claro. Porque a ver, esas temperaturas, ¿a qué hora estamos hablando? ¿Madrugada? Pues en cuanto se vaya el sol ya se notarán. Y ahora se va cada día más pronto. Hombre, hablamos de mínimas. Las mínimas se dan de madrugada. 7, 8 de la mañana, 6 de la mañana. Pero bueno, de ahí la noche yo algo me cogería. Y de hecho, la brisa que notas ahora ya es fresca. ¿O no? Bueno, todavía de momento... A ver, también tenemos microclima, porque con los focos, pues también se da calorcito, se nota, se nota el calor. Las focas también tenemos por allí. ¿Hasta qué hora hacéis el programa a la noche? Pues depende, si gusta nos han dicho que está a las 4 de la mañana. Entonces perfecto, porque el calor de los focos y de los bares os va a venir fenomenal. Y además si hay orquestas allá, el calor humano no vais a tener ningún problema. Es el mejor. Yo te aconsejo que ni traigas jersey, pero después no reclames, ¿eh? He traído 3 cazadores diferentes. No está mal, pero fíjate cómo son las cosas que he dicho en las redes sociales. Esto San Mateo lo va a hacer muy buen tiempo. Y me han escrito ya y me han dicho, ¿qué es buen tiempo? Y digo, anda, ya, anda, ya. Para uno de Finlandia es un 20 grados, es mucho calor. Claro, depende de dónde seas y tu termómetro también corporal. Claro, es que yo les decía, el fin de semana, fin de fiestas, va a empeorar el tiempo porque va a llover. Y entonces me decían, ¿pero lluvia es mal tiempo? Y digo, joder, pues ya no lo sabemos, ¿no? Para la agricultura, absolutamente no. Para las viñas, tampoco. Ahora ya hay que andarse con ojo porque el buen tiempo no es igual para todos. Oye, este calorcito le va a venir muy bien a la uva, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, va a comer graditos ahí, chiqui, chiqui, chiqui. Sí. Y azucarito, ¿eh? Y además después de lo que hemos pasado en el inicio de la semana con ese ambiente tormentoso que muchas veces hacía temer porque no caía ese granizo. Claro, pues para ambiente tormentoso el de Bárbara la reina. Claro, eso, eso. Eso es un tormento. Eso es un torbellino, pero vamos. Pues ya, nos ha dicho también el tiempo que ya no te vamos a traer más porque ya sabemos lo que va a hacer, ¿no? Bueno, pues ya voy a ver si puedo manejar algo para que empeore y me volváis a traer. Acaban de venir los fans por ahí. ¡Eh, buen tiempo! ¿Verdad que sí? ¡Mírale, estos, estos! Estos han sido. Sí, sí. Pues nada, que muchísimas gracias. Bueno, pues es normal, claro. Es verdad. Pues nada. Muchísimas gracias. Que disfrutéis de las fiestas, que no paséis ni mucho frío por la noche, ni mucho calor por el día. Y que nos deje salir un poco porque está bien ir de camión a coche, coche, camión, pero también un poco de paseíto. Seguro que sí, que algún ratito encontráis. Pues nada, muchas gracias y a disfrutarlo. Muy bien, que disfrutéis. Hasta luego.